Lleva Churu, Lleva ¡Sigol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Eso! ¡Listo! Termina ¡Eso! Ahí, ahí, ahí Toque, toque ¿Cómo lo agachó? ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! ¡Bien, macho! resize ¡Da, bien, macho! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale va Atento, atento. Lleva a izquierda, Chudu. Siga, siga Amarillo, siga Amarillo. Atrás, atrás. Cuidado, cuidado. Siga, seguro. Solo, solo. Fuera, fuera. Solo, solo. Atrás, estoy atrás. Bravo. Primero, primero. Bien, Nacho, vamos. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Pasa la portería. Para. ¡Gas! ¡Ah! 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 ¡Ah!